Música Hola chicas bienvenidos una vez más aquí a su canal En esta ocasión les traigo otro diseño para este 14 de febrero Espero les guste y aquí como pudieron ver les mostré los colores que voy a utilizar Aquí vamos a empezar la aplicación poniendo una perla Mediana en el área de peralte y la vamos a empezar a acomodar Y después vamos a ir difuminando ligeramente hacia punta Recuerden siempre ir sellando cada perla que vayamos poniendo para que así no tengamos problema de levantamiento Aquí en esta parte como pueden ver yo puse mi dedo a 45 es lo que tenemos que hacer Para que no se nos corra el acrílico hacia cutículas Sino que con la misma gravedad lleve el acrílico hacia punta Esto nos ayuda mucho y nos sirve bastante Aquí vamos a poner otra perla en área de punta Y esta la vamos a ir difuminando hacia área de peralte Y después vamos a empezar a aplanar para darle una siguiente barrida hacia punta Así como pueden ver ahí Y ahora lo que vamos a hacer Es ponerle un poco de brillo a esta uña para que no se vea tan mate Ahí les enseñe el color coral que les voy a poner En medio de la uña o como sesgado Es solamente un poco solamente para darle un poquito más de brillo a la uña Y aquí ya pasamos al dedo índice el cual vamos a rellenar O vamos a formar toda una superficie con el color coral Este color trae bastante decoración como pueden ver Cola de sirena en tonos amarillos Y glitter en tonos coral Vamos a poner de igual manera otra perla en área de cutícula Y vamos a difuminar hacia punta Para ir poniendo el color uniformemente O ir dándole estructura a la uña Aquí en esta uña siento que me pegué mucho a la cutícula Pero la verdad al final le quité el exceso o el residuo que me haya pasado Y aquí ya estoy aplicando por último una perla en área de punta Aprovecho para darles gracias a aquellos que se han suscrito al canal A todos los que ya han estado suscritos Por sus comentarios, por sus sugerencias, por sus likes que me han dado A pesar de que no he estado subiendo videos en estas semanas anteriores Y pues ahora quise traerles este otro Para que ustedes puedan ver algunas cosas de las que yo les traigo Y que yo nomás les muestro para poder les enseñar un poquito de lo que sé Aquí estamos encapsulando Como pueden ver ya puse dos perlas Ahora estoy poniendo solamente una más debajito de peralte Y la estoy barriendo a punta Es la última que voy a poner ahí Y vamos a empezar a encapsular el próximo dedo O la próxima uña, perdón De igual manera ponemos una en área de cutícula Y vamos a aplanar bien sellando con nuestra punta Y vamos a difuminar Ligeramente hacia cutícula Ponemos otra en área de peralte Y de igual manera la vamos a esparcir hacia los lados Y difuminando ligeramente hacia punta Y después vamos a dar una ligera barrida Entre ambas perlas Para poner uniforme el encapsulado Y no estar batallando a la hora de limar Aquí ya les muestro que quedaron encapsuladas Y este es el gel que yo uso Para que es gente que me pregunta Es el de Fantasy Nail O Fantasy Nails Aquí lo vamos a empezar a aplicar De área de cutícula hacia área de punta Uniformemente sellando puntas y faldones Y este pues nada Aquí ya vamos a empezar la decoración Vamos a usar este moñito de bisutería Está muy 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 bonito Y la verdad este está muy padre para este diseño Para este 14 de febrero Es algo muy tierno Y después vamos a estar colocando estas perlas Solamente le voy a poner 5 perlitas Como tipo si fuera un collar Y va a ser todo por el video Recuerden suscribirse al canal Si les ha gustado darle like al video Dejar sus comentarios, sugerencias Y pues nada Soy su amigo Diboneos Recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Este es el resultado final del diseño Que hice para ustedes Con mucho cariño Espero les haya gustado Tanto como a mi Y pues sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Chayito 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 Chayito